buenos días estamos terminando los ejercicios de técnica bueno son las 7 y 18 minutos de la mañana del 14 de julio de 2023 el sol no tardará mucho en salir por detrás del puch esa montaña que subimos ya hace muchos meses cuando teníamos el troquiter fracturado y ahí arriba comenzamos la remontada y hoy estamos aquí en nuestro camino de tierra favorito haciendo nuestra técnica favorita nuestros ejercicios de técnica estos 15 minutitos que os dejo que arriba siempre que hacemos dos días a la semana por lo menos los dos días que el entrenamiento es corto y es fácil lo hicimos el miércoles cuando hicimos las series de 500 allá en el monsant a los pies del castillo de xatiba hicimos las series aquellas de 500 de semicalidad el miércoles ese entrenamiento duró 45 minutos pues 15 minutos antes técnica de carrera ejercicios de fuerza dinámica un poquito de todo ya va saliendo el sol ya siempre trabajando mucho el tema de abductores de soas de todo esto de aquí se hace muy fuerte con los ejercicios de técnica y también los tendones los tobillos se hacen reactivos bueno esto que parece una tontería que son 15 minutos dos veces a la semana al final es media hora más o menos todas las semanas pues es importante es importante porque todo suma todo suma vale entonces recordar siempre que podáis siempre que el entrenamiento sea corto dos veces a la semana es mi consejo es mi recomendación luego ya cada uno que haga lo que quiera no os olvidéis de hacer dos días a la semana esta técnica de carrera que no hace falta ni ponerla en el plan de entrenamiento porque ya se sabe igual que yo vengo tratando kilómetro y medio aquí y hago este calentamiento y esa técnica y eso no lo pongo en el planeta porque ya sé que los días suaves ya sé que los días como hoy que vamos a hacer 12 kilómetros suaves ya hago esto entonces como ya está metido no hace falta ponerlo es como ya sabes que vas a comer ya sabes que vas a almorzar no hace falta estar poniendo a almorzar pues esto es igual ya sabes que vas a hacer la técnica los días de suaves los días que hay tiempo series cortas pues ya lo haces y esto es mi enseñanza de hoy la primera la segunda la segunda enseñanza es que estos días suaves como el de hoy son muy importantes y a veces la gente no le da la importancia que merecen y a veces se desprecian y a veces la gente pasa de ellos y a veces la gente me cuenta que estos días le sientan mal después de un día suave al día siguiente está peor que si hace series bueno pues esto es porque seguramente no estás haciendo bien el día suave seguramente sin estudiar los casos pero bueno luego hablamos de esa pregunta vamos a terminar un poco con la presentación del vídeo de hoy y es decir recordar volvimos del viaje volvimos del viaje el domingo el viaje a los pirineos empezamos la semana lunes descansando total porque estábamos hechos polvo del viaje y de los y la intensidad que tuvimos allí y la intensidad de los días fueron días muy intensos de mucha caña y de mucha actividad entonces descansamos un día por completo ayer ya os expliqué en el vídeo ese sentimiento que se tiene cuando descansas un día por completo ya lo expliqué y comenzamos el martes con 20 kilómetros que nos hicimos aquí 20 kilómetros de menos a más salió un entrenamiento de categoría el miércoles hicimos las series de 500 de semicalidad en el monsant ayer hicimos gimnasia dura 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 de verdad dos horas 45 minutos y hoy este entrenamiento es el que cose esos tres días que fueron duros 20 kilómetros gimnasia y las y las series de semicalidad tres días duros tres días duros no son días de suaves hoy suave para mañana hacer alta calidad para mañana hacer alta calidad para mañana tener las piernas bien dentro de lo que cabe después de haber hecho la gimnasia dura de ayer para tenerlas lo mejor posible y para estar energéticamente fuerte y también para no lesionarnos evidentemente porque ha ido al tren yo podría ponerme ahora hay que hacer 20 kilómetros hoy aquí podría hacer 20 kilómetros y podría ir más rápido de 4 30 o 4 35 vamos a sacar la media hoy podría ir a 4 20 podría ir a 4 15 podría hacerlo sin problemas sin problemas 20 kilómetros a 4 15 vamos los hago pero cómo estaría mañana del astrao para el entrenamiento de alta calidad y cómo eso afectaría a una lesión futura si muchos días no dejáramos de hacer un entrenamiento suave hiciéramos siempre entrenamientos de caña de caña de caña si hiciera el mismo entrenamiento que hice el martes los 20 kilómetros que hice después de un día de nada si hiciera esto podría hacerlo sin problemas esos 20 kilómetros aquí otra vez pero mañana y a la larga sería peor entonces esta es la enseñanza de este vídeo de que estos días de 12 kilómetros suaves y al final son 15 entre el kilómetro o kilómetro y medio que hemos hecho aquí con la técnica y el kilómetro de ida y el kilómetro de vuelta de venir aquí son 15 kilómetros pero eso lo de menos pongamos 12 entrenamiento real a 4 30 al kilómetro más o menos esto esto debe dejar para mañana nuevo para mañana con las energías a tope y con las piernas perfectas si esto no te está dejando así es que algo estás haciendo mal en el entrenamiento algo estás haciendo mal y esto es enseñanza porque después después de haber entrenado a más de 300 corredores a lo largo de muchos años yo puedo decir que sí vamos si no se disfruta de estos entrenamientos suaves si no se sabe hacer estos entrenamientos suaves a la larga estás lesionado a la larga estás quemado y a la larga estás acabado como corredor estos entrenamientos de hoy son entrenamientos súper importantes dentro de un contexto global no son importantes porque efectivamente no te hacen mejorar ahora mismo pero son súper importantes a la larga a lo largo de un contexto global y esto es la enseñanza que ayer estaba en el gimnasio vino un chaval está valido joven tendríamos 17 18 años mascarilla y tal para entrenar y esto como 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 enfoco de esto como 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 reguló esto como regularse como regularse como regularse esto es lo que tenía la duda que tenía y la regulación de los entrenamientos la regulación de los entrenamientos es esto el saber aflojar y apretar mañana apretamos la tuerca el martes con hicimos las series el miércoles con 6 de 500 apretamos un poco a la tuerca también mañana la vamos a apretar más aún pero hoy hay que aflojar la tuerca si está siempre apretando la tuerca al final la tuerca y se rompe del todo y se acabó la fiesta entonces esto lo repito una vez más es importantísimo estos entrenamientos de 12 kilómetros de 15 cuando venga el invierno pueden ser de 18 y pueden ser de 20 porque no hay tanto desgaste del calor que vamos a tener ahora cuando ya el nuestro amigo está saliendo por detrás del puig vale entonces ahora en verano ahora en verano hacemos 12 kilómetros en invierno podemos hacer 18 porque el desgaste es mucho mucho menor si no hay calor vale entonces por eso adaptamos adaptamos los entrenamientos a el lugar donde estamos viviendo ayer me decía cuanta ayer me decía alguien hoy esta mañana en mi pueblo era ayer si me dijo hoy esta mañana en mi pueblo 12 grados a las 7 de la mañana aquí teníamos 25 y 95 de humedad ayer y me dice que en su pueblo 12 grados fresquito a las 7 de la mañana claro una corredor que vive en un lugar así tan especial y tan maravilloso que en verano hace 12 grados a las 7 de la mañana esto aquí no lo volveremos a tener hasta el mes de diciembre 12 grados a las 7 de la mañana por lo menos si lo llegamos a tener en diciembre que no lo sea aún no lo sé claro alguien que vive ahí puede entrenar en invierno en verano de categoría ahora bien como se le ocurra ir a correr una carrera a bandía a cuyera o venirse aquí a correr una carrera en verano después de haber estado entrenando allí está acabado el día de la carrera entonces esto también tiene su parte buena y su parte mala que yo ahora aquí estoy entrenando en este calor si yo me fuese a correr el maratón de berlín como fue en su momento el cuerpo hace un pega un subidón en 24 horas porque le has quitado una mochila de 25 kilos de calor entonces importancia de la adaptación al entrenamiento la adaptación al lugar donde entrenas la adaptación a el tiempo que hace en el lugar donde entrenas y la adaptación de los entrenamientos a todo esto a todo esto que es lo que hacemos nosotros y es el motivo por el cual pues ni nos lesionamos ni tenemos bajones de energía ni porque tenemos esa experiencia de saber regular la tuerca que era lo que me preguntaba ayer el chaval este en el gimnasio la intensidad como regular la intensidad la intensidad es esto la experiencia de saber que después de tres días que llevamos de no de ultra entrenamiento de duro y de machacarnos destrozaron no pero si de tres días cañeros voy a dicho 20 kilómetros series de 500 en rampa y gimnasia dura entonces lógicamente hoy toca un rodaje suave para mañana poder hacer el último gran entrenamiento de alta calidad antes de la carrera del domingo de la semana que viene entonces vamos a ponernos manos a la obra son las siete y media enchufemos el cachivache este la sombra ya se puede ver ahí proyectada en el camino hemos calentado hemos hecho la técnica hemos hecho todo esto ha cogido ya los satélites y nos ponemos en marcha pero espera que aún no ha cogido los satélites lo que ha cogido ha sido el pulsómetro nos ponemos en marcha a disfrutar de estos 12 kilómetros que nos los hemos ganado en estos tres días de entrenamiento no duro como ya he dicho no duro no como machacante pero sí de caña de intensidad estamos a mitad de entrenamiento llevamos seis kilómetros 300 vamos a una media de 4 46 el kilómetro bueno para algunos será o qué lento que va mascarella 4 46 que lento va para para un corredor que corre un maratón a 3 30 al kilómetro que lento 4 46 porque si lo comparas con otros ritmos si lo comparas con no sé un corredor que corra a lo mejor un maratón a 4 kilómetros igual rueda más más rápido que yo en estos rodajes suaves y corre a 4 kilómetros un maratón entonces esto es importante esto es importante el día de rodaje suave lo dicho muchas veces es rodaje suave y da igual un poco es una recuperación es una recuperación activa por eso me pongo las zapatillas estas al trator in 0 drop 0 drop porque estoy disfrutando del entrenamiento me da igual ir a 4 46 que a 4 40 que luego al final poner mejor a 4 30 me da igual me da igual esto tiene que entrar en la cabeza y es difícil porque no le entra a la gente mira que yo como ya he dicho entrenado a más de 300 corredores estoy entrenando ahora unos cuantos pocos y cuesta esto es cuando le dices a alguien rueda suave rueda suave rueda suave pero si está rodando más rápido que yo y yo voy a correr más 30 y tú vas a correr a 4 porque ruedas a 4 45 el día de rodaje suave que suave puedes ir a 5 puedes ir a 5 10 no pasa nada es suave pues no no pueden la bestia de dentro no les deja el fuego del que hablaba yo ayer ese que arde dentro no les deja ir suave es complicado esto y mira que y mira que lo digo pero no se puede ser es complicado esto bueno en definitiva en definitiva que rodaje suave es suave y lo que hay que hacer es correr bien el día del rodaje suave porque y disfrutarlo también solo primero disfrutar del rodaje suave que es lo que estoy haciendo yo ahora aunque haga una calor enorme le voy a 112 pulsaciones a 112 pulsaciones 455 no pasa nada buen día no pasa nada me da igual estamos disfrutando si no hay estos días de disfrute a veces de vez en cuando para abajo que te vas entonces ahora mismo después de ayer el vídeo que os hice de las carreras que vamos a correr de aquí al 3 de diciembre de aquí al maratón de valencia ya tenemos todo programado ya tenemos el programa hecho de entrenamiento y el programa de carreras entonces estamos tranquilos estamos relajados porque ya se ha hecho de día la luz ya nos ilumina todo el camino hay farolillos ahí ta 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 que son las carreras que nos iluminan todo el camino está todo lleno de farolillos que nos van a llevar hasta el día 3 de diciembre entonces y esto es gran enseñanza hay que tener un camino trazado tanto en carreras como en entrenamientos cuando tienes eso cuando tienes eso todo es fácil todo va sobre carriles todo va suave todo va fino porque no hay dudas no hay dudas ya ahora ya es simplemente seguir el camino que te has marcado y esto es necesario impresionante no se puede ir dando tumbos sin un camino trazado ni en la vida ni en las carreras ni nada hay que tener un objetivo hay que tener unas posadas donde parar a dormir hay que tener una travesía diseñada en la y en las carreras para poder dormir tranquilo por las noches y saber mañana toca esto al siguiente toca lo otro porque nuestro objetivo es tal y estamos haciendo lo que toca hacer para llegar allí al cien por cien esto es poder hacer un rodaje suave porque entonces tú haces este rodaje suave que estoy haciendo yo ahora porque sabes que mañana toca un día duro y disfrutas del rodaje suave porque dices hostia mañana lo que me espera y de dónde vienes joder lo que hemos hecho esta semana entonces disfrutas de este rodaje suave pero si estás ahí solo pensando en el día de ahora con esto ahí esto es gran enseñanza hay que mirar las cosas con perspectiva perspectiva, no perspectiva, sino perspectiva, hay que decirlo bien, importante, con perspectiva las cosas, así, 5 meses por delante, el maratón aquí, nosotros aquí, vamos a recorrer el camino, tenemos ya las luces encendidas de los días clave y tenemos diseñado el programa de entrenamiento, de la experiencia y de todo lo que sabemos, por lo tanto, estamos tranquilos, todo va a ir bien, el viaje va a ir de categoría. Me pregunta Adriano, y luego se unen a la pregunta esta también, otro chico que llaman Bruno, y más, más corredores se unen a esta historia de la pregunta de Bruno es Mascarey. Los días de rodaje suave, al día siguiente estoy peor que si hubiera hecho 6 series de 1000, o un rodaje de intensidad, o un ritmo más rápido, ¿por qué es esto? ¿por qué me siento mal? Después, el día después de los rodajes suaves, buena pregunta, buena pregunta, que básicamente tiene dos motivos por mi experiencia, por mi experiencia, luego ya habría que analizar las cosas, personalmente, el motivo exacto tuyo puede ser otro, diferente, pero dos motivos importantes y principales de esto, el primero y el más principal, es que cuando uno hace un entrenamiento de intensidad, seguramente si el programa está bien estructurado, los días de antes habrá bajado la intensidad, para poder hacer ese día a alta intensidad, por lo tanto, el cuerpo está descansado, y con una dosis de alta intensidad, no es suficiente para cansarlo del todo, a no ser que sea una super intensidad después de una competición, Entonces, normalmente, después de unas series duras, o un entrenamiento de calidad, al día siguiente estás bien, pero no, no porque el entrenamiento te haga estar bien, sino porque has venido de un periodo en el que lo que has hecho ha sido descansar un poco para estar bien, y eso te dura dos, tres o cuatro días, Entonces, aquí el truco está en que no se trata de un día solo, se trata de que hay que ver las cosas, como siempre digo, con perspectiva, y ver lo que has hecho los tres o los cuatro días antes de ese entrenamiento que dices que te encuentras mal, como es después de un rodaje suave, ¿Qué pasa? Que normalmente la gente hace los rodajes suaves cuando ya está hecho polvo, cuando ya está hecho polvo, entonces, ah, mete un día de rodaje suave, ¿no? El rodaje suave tiene que estar estructurado dentro del entrenamiento, como parte del entrenamiento, por eso, yo no, yo me encuentro bien al día después de un rodaje suave, porque el rodaje suave no está hecho para cuando estoy hecho polvo, está hecho para que mañana esté de categoría, y esto es el motivo principal, que la gente, la mayoría de la gente que va entrenando al tuntún, pues, cuando hace el rodaje suave es porque ya está hecho polvo, y estar hecho polvo le dura varios días, igual que cuando estás bien y haces unas series bien, eso también dura varios días, no es automático, hago series de mil y al día siguiente estoy hecho polvo, no, hago series de mil y voy acumulando fatiga hasta que llevo tres días de fatiga, y entonces es cuando estoy hecho polvo, este puede ser un motivo, la acumulación de entrenamiento duro, y tú haces un rodaje suave para recuperarte de ese entrenamiento duro, pero un día no te recuperas, porque has acumulado mucho, sin embargo, descansas, para hacer un día de series bueno, y al día siguiente estás bien aún, porque has descansado antes, esto es la mayoría de las veces lo que pasa, pero también puede pasar otra cosa, también muy importante, y es que el día de rodaje suave, estés corriendo suave, pero estés corriendo mal, estés corriendo con una cadencia de 170, cuando los días de series y ritmo rápido vas a 180, entonces, ¿qué pasa?, que el día que iba a ser rodaje suave, sí, vas lento, por ejemplo, yo podía ir ahora a 4.45, pero voy a 180 de cadencia, si fuese a 170, si fuese a 170, mañana estaría hecho polvo, porque, porque voy a 170, estoy entrando así, estoy entrando así, en vez de entrar así, cuando entro así, rapidito, las piernas van, y eso regenera, el molinillo regenera, sin embargo, zancadas largas, y trabadas, porque entras así, eso te ras, eso te ras, te destruye, aunque vayas a 5.30 al kilómetro, eso te destruye, entonces, rodaje suave, cadencia alta, y su, 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 como un molinillo, entonces, entonces vas a 4.44, que para mí es ir lento, es el ritmo más lento que voy en los rodajes, pero mañana estoy como nuevo, ¿por qué?, porque, su, 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 la, el molinillo no ha parado, el molinillo no ha parado de regenerar los músculos, y además, el programa está estructurado, para que yo mañana esté de categoría, no descanso hoy, porque ya no puedo más, como ya he dicho al principio del entrenamiento, hoy podría haber hecho 20 kilómetros, sin problemas, o más, o 25, pero no, porque mañana hay caña, y estos son los dos, los dos temas básicos por el cual, la gente dice esto, que después de un rodaje suave, está hecho polvo, hay que ver, lo que has hecho antes, hay que ver lo que has hecho los días antes, y hay que ver cómo haces ese rodaje suave, la cadencia, la técnica de carrera, las zapatillas que utilizas, todo eso suma, bueno, 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 esto se acaba, 11 kilómetros y 960 metros, Shatiba, madre mía, qué calor que es así, 12 kilómetros, se acabó, se acabó lo que se daba, vamos a recoger el depósito de la bolsa, vamos a guardar el entrenamiento, a ver, qué me dice esto, aeróbico, aeróbico, todo aeróbico, bueno, 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 es hora, las 8.40 minutos, vamos a ver, vamos a ver, qué nos dice el reloj, vamos a ver qué nos dice el reloj, esto es importante, detalles, chufemos la luz para que sea mejor, 12 kilómetros, 56 minutos, a 4.41 el kilómetro de media, 578 calorías, y 180 de cadencia, acordaros, a 4.40, 180, a 3.30, 180, a 3.20, 180, a 5, 180, esa es la cadencia buena, para mí, para mí, para mí, para todos los manuales de atletismo y de correr, incluso cadencias más altas, cadencias más altas, te hacen correr más rápido, si os fijáis, Ingebrigchen, el gran Jakob Ingebrigchen, cuando está corriendo y la última vuelta, para ganarles, lo que hace es aumentar la cadencia, aumenta la cadencia y gana, aumenta la cadencia y gana, así es, así es, fijaros, lo que pasa es que eso hay que saber un poco para ver, fijarse cómo ganan las carreras Ingebrigchen, aumenta la cadencia, no alarga la zancada, aumenta la cadencia, ahí está su clave para ganar, miradlo, miradlo, está ahí en YouTube todo, mirad, la cadencia, bueno, dicho esto, de hecho esto, pulsaciones medias, 117, pulsaciones máximas, 129, 117 a un ritmo de 4,41, pues esto es de lo que, de lo que muchas veces os hablo, ¿no?, de que a 117 en verano y en invierno, con una temperatura diferente, pues habríamos corrido perfectamente, a lo mejor a 4,20 el kilómetro, a 4,20, 20 segundos más rápido, 20 segundos más rápido, a unas pulsaciones, a mismas pulsaciones, pero la calor es la calor, y esto aquí hay una pregunta, que me ha llegado, para que me pongo aquí esto, para que no se me caiga aquí, la pregunta es de, Alberto Cuellar, ¿qué opinas de que con este tiempo, con esta calor, suplementación de multivitaminas, minerales y pastillas de sales? ¿Qué opino de la suplementación? Lo he dicho muchas veces, nadie, es de mi opinión, se tiene que suplementar, sin antes ir al médico, hacerse una analítica, y con esa analítica, y los datos que dan a la analítica, saber sus cadencias, y cuando sabes tus cadencias, entonces es el momento de que el médico te diga, toma este hierro, toma estas vitaminas, toma te hace falta ácido fólico, te hace falta vitamina B12, te hace falta hierro, te hace falta vitamina C, vitamina E, lo que sea, pero sin antes haber hecho un análisis de sangre, ¿cómo vas a saber lo que necesitas? Es como, querer saber, sin haber leído el libro, ¿cómo vas a saber del libro, si no te lo has leído? Pues esto es igual, hazte un análisis de sangre, y sabrás las cadencias que tienes, y el médico te dará, lo que necesitas, esta es mi opinión, luego ya, sobre el tema de las sales minerales, eso ya es otra historia, porque las sales minerales, como comprenderéis, después, de cómo estamos ahora, y después de la prueba del otro día, de haber perdido 3 litros, y medio, en un entrenamiento de 20 kilómetros, de hora y media, pues hoy que hemos hecho 12, un poco, más o menos la mitad, habremos perdido litro y medio, por lo tanto, en litro y medio de agua, ahí hay muchas sales minerales, que se van a perder, entonces yo, en esta botellita que tengo aquí, esta no, esta ya va la bebida energética casera, esta, que aún le quedan sales, ya le he bebido, 666 de agua, en esta había sales minerales, una pastillita, en sales minerales, electrolitos, y en esta había, también, sales minerales, pero además, miel, limón, bicarbonato, y un poquito de sal, ¿por qué un poquito de sal? porque en verano, sudo mucho más, pierdo mucho más sodio, y le echo un poquito más de sal, porque, yo pierdo mucha sal, como eso yo lo sé, pero eso lo sé yo, porque me he hecho análisis de sangre, y sé, que el sodio me baja, nadie se va a tener que tomar sal, no vaya a ser que le coja, tenga hipertensión, pero yo, tengo la sal baja, porque como alimentos, ya no tomo sal en los alimentos, porque yo no he hecho sal a los alimentos, entonces, claro, la sal baja, entonces, cada persona es un mundo, y cada persona hay que estudiarla exactamente, ¿por qué me echo yo un poquito de sodio en verano, porque sudo más? porque yo sé que me falta sal, pero a lo mejor otra persona, le echa sal ahí a todas las cosas, y ya tiene mucha sal en el cuerpo, no podemos saber, si no se hace un análisis personal, nadie debe suplementarse de nada, si antes no se ha hecho un análisis, y un médico ha interpretado el análisis, y se toma lo que le haga falta a él, no lo que le hace falta a mí, porque lo que me haga falta a mí, puede ser que no te haga falta a ti, o incluso sea peor, porque hay vitaminas que no se mean, que se quedan ahí en el cuerpo, y están ahí dando por saco, y te hacen mal, más que bien, si las tomas en exceso, entonces, yo no voy a ponerme ahora aquí, a decir que vitaminas son, y que no, porque eso ya es cosa de los médicos, pero que yo digo, que nadie se tome nada, sin saber, si eso necesita esto, porque es una tontería, es tirar el dinero, y poderte hacer mal a tu cuerpo, si una cosa que no necesitas, y que está sobrante, es como si lléremos este de agua, y luego le echamos más agua, no necesita más agua, solo cabe en 33, solo le caben 33 de agua, ¿para qué le vas a echar más, si la vas a tirar? Esto es las vitaminas, ¿para qué le vas a echar más vitamina C, si ya tienes vitamina C en el cuerpo, con los alimentos que tomas? ¿O no? No lo sabemos, pero necesitas hacerte un análisis, para saberlo, y esta es mi lucha, y esta es mi, 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 de siempre me pregunta la gente esto, que no se puede saber, lo que tienes que tomar, si no te haces un análisis, y un médico te dice, lo que tienes que tomar, y las sal en minerales, evidentemente en verano, aquí en Xativa, que tienes que tomar agua con sal en minerales, porque si no, con el agua sola, no es suficiente mineral, para recuperar, todos los electrolitos que has perdido, esto es, esto está claro, así que yo, ya me he tomado una pastilla, de sal en minerales, media y media, en cada botellita de estas, y ahora, pues me voy a hacer, mi recovery, y me voy a hacer, mis litines, y me voy a hacer, pues, toda la rehidratación, que ya visteis el otro día, que hicimos, para recuperar, este litro y medio de agua, que calculo, que habré perdido, más o menos, porque ya lo tengo, más o menos controlado, haciendo las pruebas, que hicimos el otro día, cada uno tiene que hacerse sus pruebas, cada uno tiene que hacer sus análisis, cada cuerpo es diferente, y cada cuerpo necesita, una hidratación, y una mineralización, y unos suplementos, porque lo que me va bien a mí, puede que no te vaya bien a ti, o incluso, que vaya mal, dicho esto, nos vamos para casa, 8.47, trabajo hecho, ahora una duchadita, unos estiramientos express, y a la faena diaria, fíjera, 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 fíjera,